La Liga Regional de Fútbol Infantil y Juvenil de Minatitlán culminó con su temporada 2017, y para darse rojazo final a las acciones, se llevaron a cabo su clausura en las instalaciones de la Unidad Deportiva Nanahuatzin de la localidad petrolera, acto en el que se premió a las oncenas que resultaron campeonas en las siete categorías que se manejaron en la campaña que iban desde la 1999-2000 hasta la 2011-2012. Tal fue el caso de la Escuadra Tigres de las Chihuapas que consiguió el título en la máxima división, al vencer en la final al Atlas FC por marcador global de ocho goles a dos. A esto Eduardo Hernández, jugador de los felinos, expresó unas palabras. Lo soñábamos esto porque fueron muchos gastos, mucho tiempo invertido y todo. La verdad es una felicidad muy grande para mí y para todos mis compañeros. En este evento también se premió a todos a los goleadores del torneo, siendo Emir Martínez del Atlante Mina categoría 2001-2002 uno de los mejores artilleros con 20 anotaciones. Ariete que se dijo contento por el lugar obtenido. Los demás equipos que se acreditaron el primer lugar en el certamen fueron CDK en la categoría 2011-2012 de la 2009-2010 flechadores, Rota Leaf en la 9-10 y 11-12 años, mientras que el Atlante y Pachuca se quedaron con el campeonato en la 2001-2002 y 2003-2004 respectivamente. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes.